Va a ser una fiesta por más de dos semanas, que vamos a estar en mira de todo. Van a ser unos juegos inolvidables y estoy seguro que los vamos a disfrutar a Concho. También quiero invitar a todos los chilenos para que sean parte de estos juegos. La construcción de esta villa dará puestos de trabajo a muchas familias chilenas. Será parte de la reactivación económica que tanto necesitamos y cuenta con el total apoyo del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vamos a firmar un convenio muy significativo. Aquí se va a desarrollar una actividad tan importante como los juegos panamericanos y para panamericanos y luego para dar paso a soluciones habitacionales para paliar el déficit cuantitativo que tenemos hoy día en Chile y que nos ha pedido el presidente de la República trabajar muy rápidamente. Y yo agradezco, ministro Bord, que podamos tener este tipo de alianzas donde con el sello social que queremos transmitir desde la Corporación Santiago 2023 en conjunto a todo el directorio y los trabajadores que nos ayudan todos los días de la mano con los funcionarios del IND, del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hoy día podamos estar, como dice la Pau, viendo esta cordillera.